Alex Sumanzor fue condenado a 6 años de prisión por atacar y amenazar a funcionarios públicos. Condenan al chiquillo periquillo Power en El Salvador, ha sido condenado a 6 años de prisión por estar haciendo hostigamiento en las redes sociales. Nayib Bukele le da con todo y pide la ayuda de la Interpol para agarrarlo. Ustedes recordarán que hace meses al opositor Alex Sumanzor le cayó la demanda por parte de la diputada Alexia Rivas en El Salvador. La razón habría sido porque Sumanzor estaba haciendo hostigamiento en sus redes sociales hacia ella, y sabrán ustedes que los derechos de la mujer en El Salvador se respeta y la ley lo hace cumplir. El opositor Alex Sumanzor en aquel entonces sacó este video en el cual decía que los opositores lo habían dejado solo y que nadie lo quería ayudar. En el video se contradice bastante, porque dijo, yo le pedí perdón a Alexia Rivas, y después en ese mismo video la insulta y ni siquiera sabe cómo defenderse él solo, quien te va a querer representar o defender si es el mismo el que cae en su trampa. El peor enemigo que Alex Sumanzor tiene es la tecnología porque ni siquiera sabe cómo utilizarla y allí en las redes están todas las pruebas en su contra. Aquí les dejo el video del que les hablaba. Me caen en la punta, no lo que tenga que ver con el gobierno, pero díganme ustedes una cosa, ¿para qué yo voy a estar volando bien echándome de vergos a los amigos cuando nadie en El Salvador, ni tan siquiera un abogado, me ha llamado para apoyarme? No, ningún cerrote de la oposición me ha hablado. Miren, hoy tuve corte, si mañana sale el resultado, o me lo van a mandar por, no sé, pero hoy fue la Alexia Rivas a la corte, hoy fue el corte acusándome de que yo la he amenazado. Ahí le va a traer a usted el papel, ahí me vale mierda, pero es la verdad, uno tiene que decir la verdad. Yo sí la putié, lo admito, me disculpé con ella, la putié y todo, pero nunca la amenazaba a carepija. Es la verdad señores, ¿por qué inventan mierda? Yo cuando amenazaba a... Por su parte Alexia Rivas, en su tuit dice, el 17 de agosto del 2022 fui víctima de fuertes ataques de contenido peyorativos por parte de Alexander Oralana conocido como Chiquillo Periquillo. Hemos finalizado la vista pública donde se ha declarado pena de prisión por seis años más las correspondientes reparaciones civiles. Ha sido un proceso largo y difícil, pero agradezco a todos los que su momento me brindaron su apoyo y cariño. Hoy es un buen día para recordar que nuestras acciones tienen consecuencia y a no traspasar el límite entre la libertad de expresión y el consentimiento de un delito. Esa era la declaración que daba la diputada. Es un punto que vale la pena mencionar, todos tenemos el deber, el derecho, la libertad de decir lo que queramos, pero como lo dice aquí, una gran diferencia es cuando estás acosando a la persona por medio de las redes sociales u otro medio. Hay que ser conscientes de los límites. Alex Umanzor en este caso se pasó y pues bueno ya no es la primera demanda que tiene, tiene algunas en los Estados Unidos. Ustedes recordarán que él dijo de que los mareros tendrían que agarrar presidente Bukele a culetazos, etc. Son muchos los videos de él hablando así y pues él tiene varios cargos ya en su contra. Es por eso que fue condenado a seis años, pero aún no lo han agarrado para poder encerrarlo, bueno fue el mismo Alex Umanzor que hace poco en las elecciones empezó a decir barbaridades sobre los salvadoreños, que estaban flacos de que no comían y empezó a insultar a los salvadoreños, o sea como que a este le caen las demandas y no aprende. Lo único que se está buscando ahora es que lo deporten las autoridades estadounidenses para El Salvador, pero ahora quédate viendo y escucha como él se refería a los salvadoreños, solamente por el hecho de que votaron por el presidente Naib Bukele. Ustedes no van a entender, ustedes son estúpidos, ya nacieron así. ¿Pero por qué se idiotizan, Ale? O sea, dame un ejemplo pues, porque te digo, vos le das el ejemplo ahí, le pones evidencia y siguen idiotizados, ¿por qué no salen de ese confort, Alex? Lo que pasa es que yo pienso que, mira Álvaro, acuérdate que una persona cuando no come, miren, honestamente cuando uno no come, anda en el estómago vacío, se vuelve estúpido, y ustedes en El Salvador creo que están muy muertos de hambre, están desnutridos, no tienen vitaminas como yo, ni como Álvaro, porque nosotros aquí hasta el agua trae vitaminas, entonces, esta gente en El Salvador se vuelve bien estúpida, pero realmente pues no tienen ya su cerebro, no tienen vitaminas, están todos muertos de hambre, oh, pero para andar en zapatos caros si tienen, entonces estos hijos de Pedro, como son bien, o sea, no están vendeos, Álvaro, o va a ver que solo con hambre pasan, si cuando vienen aquí vienen unos grandes muertos de hambre, a mí hasta me da pena ir a traer a mis familiares al aeropuerto, porque como que son caníbales, vienen y ya casi me quieren morder de los muertos de hambre que vienen, y realmente pues la gente que viene se vuelve y le muerta de hambre. Ahí lo vieron, con seis años de cárcel sigue con sus estupideces, que va a pasar, no lo sabemos, pero de que no puede poner un pie en El Salvador, no podrá no ser de que quiera ser arrestado, porque pues de poner un pie en El Salvador este va a caer el preso. La diputada Alexia Rivas dio unas declaraciones luego de que lo hayan condenado, aquí también se los dejaré para que lo vean. ¿Sabe para los resultados? Bueno, solamente de manera general, porque gracias a Dios en la justicia hemos obtenido un resultado favorable, así que invito a todas las demás mujeres que también han sido víctimas de violencia, que se acercan a las instituciones respectivas, para que puedan también en algún momento recibir la atención que necesitan. Muchas gracias, gracias a Dios hemos ganado, tenemos un resultado favorable y eso también al increíble acompañamiento de la Especialidad General de la República. Ella claramente lo dijo, que se anoten otras mujeres también, que alcen la voz, que no solamente fue ella, fueron otras también a las que Alex Umanzor estuvo acosando a través de las redes sociales. Si las demás mujeres ponen la demanda esto ayudaría a que incrementen los años, pero, él está en Estados Unidos aunque si Umanzor le dé ganas de tocar un pie en El Salvador, pues preso va a ir directamente. Este video lo hago explicándolo más un poco, ya que vi que les gustó bastante el video anterior con este tema y también les quedó dudas, comenten aquí abajo su opinión. Y hablando del trabajo del órgano judicial, como de sus intenciones respecto de ejercer violencia contra el presidente de la República, es así como en el juzgado segundo instrucción de San Salvador, ha tomado a bien los elementos probatorios que se han puesto a disposición. El sujeto se ha catalogado como rebelde y se dio instrucciones a las autoridades policiales locales e internacionales para su localización y captura, es decir, difusión roja. Podemos pasar a la siguiente etapa, que es la etapa de vista pública, y pues deducir responsabilidades con este imputado. El imputado ya cuenta con otros procesos judiciales abiertos en el país y una condena de seis años por el delito de violencia en contra de la mujer. Gracias a todos por mirar el video hasta el final, espero que te haya gustado y así puedas volver en un próximo video. Cada día estamos informando todo lo que ocurre en El Salvador, así que ya saben. Esto ha sido todo por hoy, nos vemos en una próxima.